Tus ojos bellos refulgentes, tu fino encanto, escura en tu piel Amor y pasión, tierno corazón, precioso mollé O al madrigal, verso peraz, de noche de hermosura Atributo a tu pueblo natal, que te adorna con notas de amor Como el canto de las aves al despertar de la aurora La brisa del Conveima va cantando tu nombre Danzando el borde de amor, con los ojos en flor Recordando el aroma de tu belleza El don aire que nace de ti, resalta el garbo en tu caminar O a la palmera que mueve el viento, lanzante igual que en la pampa Suave tu faz, fresco jardín, terzo bello y fragante Tus ojos bellos refulgentes, tu fino encanto, escura en tu piel Amor y pasión, tierno corazón, precioso mollé O al madrigal, verso peraz, de noche de hermosura Atributo a tu pueblo natal, que te adorna con notas de amor Como el canto de las aves al despertar de la aurora De la estirpe pijao, elegante y esbelta Tu corazón unedé, en chido de paz y fe Donde la brisa es pura como tu aliento Tus labios rojos cual el café, embriagan con su aroma vergel Embrujan con su risa cordial, porque expidas toda tristeza Dios en pensil, caudal de luz Encanto hecho poema